Ensaladilla rusa En una olla rápida ponemos dos dedos de agua, la bandeja correspondiente, un kilo de patatas enteras que habremos lavado muy bien, 400 gramos de zanahorias peladas y sin las puntas, y tres huevos que también habremos lavado. Tapamos y cocemos durante 10 minutos desde que suba el testigo. Además necesitaremos una cebolleta mediana, dos cucharadas de mostaza dulce, tres pepinillos agridulces, dos latas de atún, unos 150 gramos, 750 gramos de maonesa. Mientras se va haciendo la olla y enfriando, vamos a ir partiendo los pepinillos agridulces todo lo pequeñito que podamos y lo reservamos, haciendo lo mismo con la cebolleta. Ya lo partimos, cortamos todo lo pequeño que podamos. Mientras la olla haya terminado, y una cosa muy importante, hay que dejar que se enfríen los elementos del tono. Una vez fríos, trincharemos las zanahorias en cuadraditos y las ponemos en un recipiente grande donde también añadiremos el pepinillo y la cebolleta que hemos reservado. Escurrimos el aceite de las dos latas de atún y lo añadimos. Hacemos lo mismo con los huevos, los partimos una vez fríos y los añadimos al conjunto. Vamos a hacer lo mismo con las patatas, que ya tenemos también frías, las pelamos y las partimos en daditos pequeños. Lo vamos añadiendo también al conjunto y una vez terminados los elementos, añadimos la maonesa. No toda, porque dejaremos un poco para decorar. Añadimos la cucharada de mostaza dulce, que le dará un punto diferente. Movemos todos los elementos hasta que estén perfectamente mezclados. Despacito y sin pausa. La masa la vertiremos en un recipiente con tapa que vamos a decorar con un poquito de maonesa por encima y vamos a meter en el frigorífico durante 4 o 5 horas para que coja su textura, se enfríe y la tengamos lista para su uso. Una vez pasado ese tiempo, podemos emplatar y que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!